Muy buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto. Quiero dar un cordial saludo a nuestro futuro diputado general de Vizcaya, Carlos Totorica, y a nuestra secretaria general, Hidoya Mendía. Gracias a todos y a todas por vuestra presencia. A continuación, doy lectura a nuestro compromiso ciudadano por la unidad. Unidos, el Carrequín. Sextao vive una situación social y económica que está dejando al pueblo en unos niveles de pobreza nunca pensados, provocando que la desesperanza se cebe en todas las clases sociales. Este pueblo, que siempre ha sido solidario, se encuentra ahora desasistido, incomprendido y olvidado. No hace falta recordar, pues está en la mente de todos, que la falta de perspectiva política a medio y largo plazo ha generado marginalidad en nuestro pueblo y bolsas de pobreza de una gran repercusión social. Todos los partidos políticos que han gobernado ese Estado se han volcado en crear dinámicas tendientes a paliar este enorme problema. Por ello, propongo, y así lo manifiesto y demando, dejar fuera de la lucha política partidista los siguientes temas, abiertos al acuerdo con el resto de los partidos y la ciudadanía. En primer lugar, la lucha contra el paro. Debe ser este un acuerdo prioritario, un punto indispensable para que, por encima de las ideologías, puedan crearse las condiciones necesarias para que se vuelva a crear empleo en ese Estado y nuevas empresas se instalen en los polígonos industriales que tan largamente venimos planificando y que no terminan de arrancar. Debemos partir de una exigencia máxima hacia las instituciones supramunicipales que pueden y tienen la obligación de actuar para combatir el paro en ese Estado. Recordemos la declaración del Parlamento Vasco que definía a ese Estado como objetivo preferente de su política de inversiones. La Diputación y el Gobierno Central, así como los empresarios, deben también ser agentes artigos coordinados con el Ayuntamiento a la búsqueda de rápidas soluciones. Dentro de este contexto de unidad en la lucha contra el paro, no entendemos la ANVIDE como un recurso aislado en todo el entramado social que sirva para tan solo realizar temas administrativos y burocráticos. El Centro de Formación de la ANVIDE de Sestau es uno de los mejores centros de formación ocupacional de Europa. Dispone de medios, dotaciones y espacios que, bien planificados, deben dar respuesta a las necesidades de la formación del tejido industrial vizcaíno. En segundo lugar, la seguridad ciudadana. Está claro que Sestau está teniendo dificultades a la hora de encontrar la forma más correcta de atajar los graves problemas que genera la falta de civismo. Todos los partidos aportamos soluciones que luego se muestran ineficaces por la dimensión de este problema. El incibismo existe, nadie lo puede negar, pero lo que reclama la ciudadanía es una forma común de abordar las soluciones. No podemos desatender las demandas que nos llegan. El incibismo tiene una relación directa con la desafección de la ciudadanía, el paro y la infravivienda. Por eso, la forma de abordarlo no debe ser solo con medidas policiales, que también, sino que debe ser la aplicación conjunta de las actuaciones reclamadas por la sociedad y las acciones que desde el Ayuntamiento se han venido planificando con las adaptaciones que sean precisas. Exigimos unir voluntades y actuar todos juntos y en la misma dirección, la erradicación del incibismo. En tercer lugar, la depuradora de Galindo. En el pasado, Sestau asumió por unanimidad que el Consorcio de Agua instalara en su término municipal la depuradora, un proyecto que, cuando se presentó, incluía también la creación de otra planta similar en la zona del Amiaco. La realidad ha sido que aquella segunda planta no se ha construido y a nuestro pueblo llegan todas las aguas residuales de esta comarca superpoblada. Con la salud no se puede jugar. Los malos olores inundan buena parte de Sestau. Los mosquitos son un problema de primer orden para la salud pública y contra esto no caben medias tintas, como los geles aromáticos del que habla en Consorcio. Exigimos que se cumpla esta sentida demanda ciudadana, cubrir totalmente la planta depuradora. Por último y en cuarto lugar, no menos importante, son las políticas de accesibilidad. Debemos tomar conciencia que muchos de nuestros vecinos y vecinas están sometidos a una cárcel en su propia vivienda debido a las dificultades de movimiento ante la desidia de las instituciones públicas. No pueden acceder a cualquiera de sus calles porque no tienen posibilidades físicas al estar sometidos a su propia realidad. Son vecinos y vecinas que, para la sociedad, han pasado al anonimato y eso no lo podemos permitir. Esto, que he hablado anteriormente, es todo lo que le demanda a la sociedad y mi compromiso es luchar de una manera conjunta con todos los agentes públicos, como son los partidos y las asociaciones, para que ese Estado y su futuro sean una labor común con el objetivo de que vuelva al empleo, que genera riqueza, y que nuestro pueblo recupere las tradiciones y valores de solidaridad y su convivencia pacífica, como el crisol de las culturas que siempre fue. Este es mi compromiso y para su cumplimiento demando todo vuestro apoyo. Muchas gracias. Y ahora, con todos vosotros, el futuro diputado general de Vizcaya, Carlos Totorica. Buenos días, amigas y amigos. Lo importante son las personas y vivimos tiempos difíciles, tiempos de miedos, de angustias, de desesperanza. Como la mayoría de la gente, los socialistas, estamos también hartos de las falsas políticas que solo sirven para privilegiar los intereses de algunos mientras se arrasan los derechos de la mayoría. Hartos de un Partido Popular que propone aquí lo que niega en otros sitios de España, en toda España, destrozando, como sabéis, muchas de las conquistas sociales de los gobiernos progresistas. Hartos de los modos del PNV, que sigue gestionando la diputación como si fuera de su propiedad, y de que allí donde gobiernan priman sus intereses partidistas frente a los del resto de la ciudadanía. Hartos de las políticas del no de Bildu mientras llevan a cabo la revolución de las basuras. Hartos de Podemos que como últimamente demuestra solo vela por sus intereses y por llegar a la Moncloa, dejando de lado sus compromisos municipales para sacar adelante nuestros pueblos. Lo importante son las personas y por eso nuestro objetivo es la creación de empleo, mejorar los servicios y las políticas públicas y avanzar en la eficiencia y en la modernización que Vizcaya necesita. Por eso pido el voto de la gente para que luche con nosotros, con los socialistas, en la defensa de lo público, por la cohesión social y por la plena transparencia. Quiero que exijamos juntos pleno respeto, decencia y honestidad a los representantes institucionales. Quiero una Vizcaya que recupere el vigor y la pujanza de su industria anterior. Quiero que colaboréis conmigo en la defensa y fomento del empleo y en la activación de la economía, porque sin empleo no podrá construirse una sociedad más igualitaria, coheccionada y firme. Voy a ser un diputado general a pie de obra, centrado en la lucha contra el desempleo, en el fomento de la actividad económica, industrial, en el apoyo al comercio, centrado en la lucha contra el fraude y la ilusión fiscal, duplicando el número de inspectores de Hacienda, interconectando las Haciendas públicas y a favor de la plena transparencia. Centrado en el derecho, en el refuerzo de los derechos sociales y en el blindaje de las prestaciones a favor de los ciudadanos vizkainos que más necesitan nuestros recursos. Landalan diarduen a aldun nagusia isangonas, langabesiaren contraco burrucan, euskaldean, euskaldean jarduera ekonomika, industriala eta empresariala sustatzeko lanian, iruzurraren kontrako lanian, ebazio fiskalaren kontra, hogasuneko ikuskatzaile kopurua bikoiztuko dot, hogasun publikuak elkarlanean jarriko dodaz eta erabateko gardentaseuna bermatuko dot, eskubide sociala alde jardunko dot, eta bizkainan dagasuen baliabide publikuak geixen biar dabenen entzako bidera tuko dogus. No quiero una legislatura como la anterior, una legislatura con proyectos faraónicos como la Supersur, que a pesar de haber invertido muchos millones de euros, apenas se usa. Un BEC gestionado de forma opaca y que no ha terminado de funcionar y genera un gran agujero económico. Las promesas incumplidas, como vosotros bien sabéis, en margen izquierda, zona minera, encartaciones, o los incumplimientos con las líneas 3, 4 y 5 del metro. Quiero que hagamos todos juntos frente al paro de larga duración, que promovamos empleo de calidad y que demos salida laboral a nuestros jóvenes sin dejarles la única opción que parece que tienen ahora que es irse. Quiero que nos ayudéis, que me ayudéis a acabar con la incertidumbre en la que viven miles de familias bizcainas. Porque en Bizcay hay 94.000 personas en el desempleo, pero hay mucha más gente que trabajando tiene serias dificultades para llegar a fin de mes y son apoyados por las pensiones de sus mayores. Por eso, quiero impulsar planes conjuntos de empleo con gobierno vasco, diputación y ayuntamientos. Quiero promover trabajo para los desempleados mediante diferentes fórmulas e incentivos. Los socialistas queremos pediros el voto para que nadie renuncie a sus sueños, a vivir una vida mejor, a salir de la crisis. No es posible una sociedad decente con salarios como está sucediendo en este momento que son indecentes. Salarios de 300 y 400 euros que no permiten salir de la crisis sino que te meten directamente en la miseria. Os pido el voto para que podamos contribuir desde el Gobierno Foral a crear empleo productivo, sostenible, a alentar políticas que generen empleos de mayor calidad, promover trabajo para los desempleados mediante una gestión activa, hacer posibles nuevas oportunidades para quienes peor lo están pasando, jóvenes, mayores de 45, mujeres. Queremos apostar por políticas que fomenten la igualdad de oportunidades, el progreso y la cohesión social. Promovamos el desarrollo integral de barrios que son especialmente castigados como os ocurre en ese Estado con un desarrollo que permita mejorar la convivencia y luchar contra el incivismo como nos decía Luis Felipe. Ha llegado el momento de devolver la economía al redil de la política y de hacer realidad nuestros sueños. Por eso os pedimos el voto y queremos contar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias compañeros. Seguidamente os dejo con Hidoya Mendia, nuestra secretaria general. ¡Gracias! 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 Hoy nos reunimos en Sestao en la margen izquierda donde está la fuerza de nuestro partido del Partido Socialista aquí nacimos y aquí somos y hoy como hace 50 o 100 años los socialistas seguimos peleando porque el trabajo se recompense con un salario justo porque nuestros hijos tengan oportunidades de futuro porque nuestros mayores tengan una jubilación decente porque se proteja al desamparado y porque todos tengamos derecho a una vida digna de eso van estas elecciones de eso no de otra cosa. En estas elecciones tenemos que exigir y centrarnos en lo que de verdad importa en la vivienda en el empleo en la desigualdad que está creciendo porque ha cambiado el país y ha cambiado el contexto en el que nos movemos pero los socialistas seguimos luchando por construir una sociedad más justa por frenar las desigualdades también aquí en Sestao dejarnos de ponencias de nuevos estatus jurídicos y de banderas lo que de verdad importa es que hay que remangarse y trabajar por lo que preocupa a nuestros vecinos y vecinas en este municipio problemas que aquí en Sestao son enormes vosotros los conocéis cerca de la mitad de los desempleados en Sestao llevan más de dos años en el desempleo y Sestao es el municipio que tiene la tasa de paro más alta de toda Euskadi aquí no llegan los análisis optimistas que nos dibujaron hace poco basta con pasear por estas calles para ver que los vecinos de Sestao no ven esa recuperación de la que nos hablan algunos dirigentes aquí no vale tampoco lo de pedir a los jóvenes que aguanten y sufran un poco que ya vendrán mejores tiempos como hizo hace poco el consejero de empleo del PNV los jóvenes de Sestao no necesitan lecciones de resignación lo que necesitan son oportunidades son ofertas de empleo de calidad hace falta mucha más seriedad mucha más responsabilidad política y hace falta priorizar en política eso es fundamental hace falta impulsar medidas serias y viables que permitan a las personas de Sestao a los vizcaínos y al conjunto de vascos y vascas superar las incertidumbres y afrontar el futuro con garantías hacen falta propuestas sí pero propuestas sin demagogia propuestas realistas propuestas para las que os pido el voto para el Partido Socialista a todos vosotros y vosotras propuestas con las que se reactive la economía de Sestao y generar empleo propuestas para ayudar a las personas que peor lo están pasando propuestas que garanticen unos servicios próximos y esenciales para todos los vecinos de este pueblo propuestas también para hacer de la vivienda un derecho y evitar que nadie se vea expulsado a la calle por no poder pagar una hipoteca los socialistas creemos que los derechos no son para hacer negocio no lo es la educación no lo es la sanidad y tampoco debe serlo el derecho a tener un hogar no os equivoquéis somos los socialistas los únicos que en estos últimos años hemos defendido y seguimos defendiendo los derechos básicos de las personas los únicos que nos ocupamos de los derechos de la gente esos que van de social cristianos por la vida pero que son la derecha de siempre se les ha caído la careta nos dijeron durante seis meses que no se podía compensar el copago farmacéutico a las rentas bajas y nosotros los socialistas les obligamos a hacerlos más de 100.000 vascos tienen hoy no tienen que pagar sus medicinas dos veces nos dijeron que en Euskadi no había nadie que tuviera problemas para pagar la factura de la luz o del gas y nosotros les demostramos que eso estaba pasando en muchos hogares vascos y nosotros les hemos forzado a aceptar esa realidad y a compensarla nos dijeron que no había dinero para más ambulatorios ni siquiera para hacer el instituto de biocruces y les obligamos a invertir en salud y en investigación y aunque ahora les va a salir más caro biocruces saldrá adelante nos dicen también que es imposible garantizar el derecho a una vivienda digna y yo os digo que recordéis estas palabras recordad que si hoy aquí en Sestau en Vizcaya y en Euskadi hay planes de empleo es por los socialistas no por el actual alcalde ni por su diputado general del PNV ni por su aspirante ni por el gobierno del PNV que si en Sestau en Vizcaya y en Euskadi las rentas bajas pueden recibir ayudas para pagar sus medicinas es por nosotros si es aquí y en el resto de Euskadi que se van a acabar los desahucios va a ser también por los socialistas mientras el gobierno del PNV sigue mirando por la ventana viendo la vida pasar los socialistas nos dejamos las horas la vida por buscar acuerdos para solucionar los problemas de la gente el PNV solo los busca para mantenerse en el poder pero no sabe qué hacer con ese poder nosotros sin embargo sí sabemos exactamente qué tenemos que hacer para qué estamos en política estamos para servir a la gente Vizcaya y Euskadi necesitan políticas y políticos serios que atiendan los problemas de la gente Vizcaya y Euskadi necesitan alcaldes que fomenten la convivencia entre vecinos y no la confrontación alcaldes que defiendan los intereses de sus vecinos y no los de sus partidos alcaldes que miren por lo de todos y no por lo de unos pocos alcaldes que fomenten el empleo que refuercen los servicios públicos que ayuden a los emprendedores y autónomos que no dejen a nadie abandonado a su suerte y que den oportunidades a los jóvenes el próximo 24 de mayo necesitamos llenar las urnas de papeletas socialistas porque de nada servirá luego lamentarse al día siguiente por el resultado electoral necesitamos todos los votos para ganar y poder seguir haciendo estas políticas frente a los pesimistas frente a los resignados frente a los incapaces Vizcaya y Euskadi necesitan muchos alcaldes como Miquel Torres como Alfonso García o como Carlos Totorica como lo será Luis Felipe aquí en Sestao que gobiernen para la mayoría y que ayuden a abrir el nuevo tiempo que este país necesita por eso por eso os pido el voto para el Partido Socialista pido el voto para hacer políticas desde la izquierda que piensen en el progreso de todos y no en el beneficio de unos pocos por eso y por muchas más cosas os pido el voto al Partido Socialista estoy segura que el próximo 24 de mayo lo conseguiremos Esquerri Casco